¡Jálese como aprieto! Primero hicieron la ionta y pegaron la carreta Fueron a traernos pa' Muy dura estaba la ceja, las bajas en el corral Me amaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Venciaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta a treinta plateados Cuando estaban ya buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Mi culpa nunca ha sido al pueblo Ahí están mis enemigos ¡Dale ese compa David! Todo empezó en la cantina Un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar los dineros Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Aquí ha venido ese quien ¿Qué es lo que me estás cobrando? No a ti no te debo nada Ahorita te vas alargando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Y yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día a mí me mata Puedes irte para ver a vos No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí están los cantó También son mis enemigos Ay, quedó, hijo Ay, quedó, hijo Gracias por ver el video.